Algo más que puntualizar por ahora, porque le hemos dado seguimiento desde su inicio y lo seguiremos haciendo al movimiento encabezado por Javier. Sí, entre las reacciones contrarias a este movimiento, que derivan de la incomprensión y eventualmente de la mala fe, se encuentra la que supone que a Javier Sicilia o Emilio Álvarez y Casa los mueven intereses inmediatos y mezquinos. Hasta llega a decirse que buscan que se ponga en práctica la figura de las candidaturas independientes porque quieren ser diputados. Javier Sicilia como diputado sería, según un refrán que ya casi no se repite, como un santo cristo empistolado. Y con eso se trata de turpar a las personas, de disminuir el fondo de sus intenciones. Se dice también, ¿dónde estaba Javier Sicilia en los cuatro años anteriores al asesinato de su hijo, donde tanta violencia se ha desplegado? Estaba donde tenía que estar escribiendo su poesía, que tiene que ver con la violencia institucional, con la violencia física. Estaba escribiendo... Artículos muy críticos. Hace muchísimos años. Muy críticos. Y contra la violencia. No es una revista, no es un recién llegado, no es solo que ahora sí que el mal me tocó, voy a luchar contra el mal. Cuando no lo tocaba el mal directísimamente, pero lo tocaba como nos toca a todos, como nos hiere, nos lastima a todos, él estaba en su trinchera, en su pugna por una convivencia mejor. De tal manera que hay que comenzar por revalorar el movimiento de Javier Sicilia. Repito que ya bastaría solo el que no se limite a obtener una audiencia presidencial. Que no se agote su esfuerzo en que ya fueron recibidos por el presidente y luego quién sabe qué va a pasar. Con el presidente mismo establecieron una agenda que ha ido desarrollándose puntualmente con lentitud. No solo porque las cosas en Palacio van despacio, sino porque la complejidad de los temas que se abordan no admite una solución simplona como firmar un acuerdo o un decreto. Tiene que construirse un andamiaje institucional, tiene que transformarse una mentalidad y eso no ocurre de un día para otro. Y ahora con el diálogo con el Congreso de la Unión, pues se entra en un territorio que es esencialmente lento. Porque en el salvo cuando se trata de aprobaciones ilegítimamente veloces, el Congreso tiene que ser una instancia de meditación, de reflexión, de estudio. Sería muy conveniente que todas las leyes que emite el Poder Legislativo fueran resultado de una cavilación profunda. Y la cavilación profunda es necesariamente lenta. Están reñidas la hondura de la reflexión con la rapidez de la aprobación. A ver, algún comentario más para pasar a otros temas, querido Virgilio. Sí, Ricardo, creo que hay un abismo entre la clase política que gobierna el país y la sociedad. Y curiosamente, con estos acercamientos de Sicilia a las instancias del poder, se confirma eso mismo. Que la clase política está muy alejada de la sociedad, de sus necesidades. Entre otras cosas, porque la impunidad reina en todos los delitos que se cometen, Ricardo. Habría que ver a los legisladores e incluso revisarlos en su actitud física y su gestualización. Sus palabras, frente a la gente sencilla de la sociedad que habla como debe hablar, con el corazón y el cerebro. Se consiguieron algunas cosas importantes. Por ejemplo, que reconozcan la necesidad de crear una comisión de la verdad. Que investigue ya lo que está pasando en México con esta violencia criminal. También en este marco de violencia cotidiana, de esfuerzos por la paz, como al que ya nos hemos referido extensamente ahora, se dan unas declaraciones que provocan, como si se tratase de una granada de fragmentación, muy diversas reacciones porque son declaraciones francamente graves, delicadas, en el sentido de que el señor secretario de Marina, Mariano Francisco Sainez, ha dicho palabras más, palabras menos, hace apenas cuatro días, que las organizaciones no gubernamentales, particularmente las que están dedicadas a los derechos humanos, están siendo utilizadas por los cárteles de la droga, por el crimen organizado, para manchar a las instituciones. Y el hecho mismo de que señale que están siendo utilizadas implica o una torpeza gigantesca de todos quienes participan en las organizaciones no gubernamentales porque están siendo utilizados sin saberlo o implica algo mucho, mucho más terrible, que es el señalar que estas organizaciones tienen algún tipo de conivencia o complicidad o que están siendo cotidianamente compradas por los cárteles de la droga para cuestionar al gobierno y a sus instituciones. Es un discurso leído, es un discurso leído, no es un discurso improvisado. Es una ocasión solemne a propósito de una ceremonia que para los marinos y en general para las Fuerzas Armadas siempre es muy importante la graduación de cadetes está expresado frente al presidente de tal manera que no se puede pensar en que es un acto casual, una entrevista de banqueta o un desliz donde de pronto se le sale al secretario una frase así. Si ese es el sentir de las Fuerzas Armadas, estamos ante un panorama sobrecogedor, Virgilio, Miguel Ángel, ahora si quieres comienza tú, porque lo que está señalando el secretario no es solamente una opinión, que podría decir a mí no me parece que las organizaciones no gubernamentales hagan esto y esto, está haciendo un señalamiento, incluso una acusación muy grave, de que están siendo utilizadas por el crimen organizado. O te decía, o por ignorancia, o por perversidad, o por maldad que dijo él, que estaban en una situación, dijo maldad primero y luego dijo algo malé... Malévolos, en sus intereses malévolos, como si ahora pudiéramos nosotros, en lugar de acudir a la ley para juzgar un hecho, pudiéramos acudir a un criterio tan subjetivo como esto de la maldad. ¿Quiénes son los malévolos? ¿Algún libro sagrado? ¿Quiénes son los malévolos? ¿Qué te dicen estas declaraciones? Yo creo que en primer lugar ponen en riesgo a las propias organizaciones no gubernamentales que luchan por los derechos humanos. Que con frecuencia son víctimas. No, 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 solo la verdad, son matadas. Y son asesinadas. Asesinadas en las puertas de los palacios de gobierno. Entonces, hasta se podría llegar a justificar que mueran así los defensores de los derechos humanos. Si son, según el secretario, algunos... Cómplices. Cómplices del crimen organizado. Yo creo que además la afirmación tan de veras agresiva contra esta forma de protestar de la sociedad civil o de defensa de la sociedad civil forma parte de un criterio permanentemente expuesto. De criminalizar la protesta social. Si protestas, si pones en duda o impugnas los criterios oficiales, aguas porque te estás poniendo del lado del crimen. Y entonces tú mismo eres quizá motivo de persecución justificada. De manera, Ricardo, que se teje desde arriba y desde alturas, niveles muy altos, desde niveles muy altos, una idea de que el no estar de acuerdo con los criterios oficiales es por lo menos sospechoso, delicado y no aceptable. Y peor aún, peor aún, los defensores de derechos humanos están muy expuestos. Hay una nómina ya larga de personas asesinadas por defender derechos humanos. Ya no digamos los parientes de víctimas que buscan justicia. En Chihuahua particularmente ha ocurrido que la madre de una muchacha asesinada, la madre y hermanos de otras personas que también fueron victimadas, se mueven naturalmente e instintivamente en pos de la justicia. Pero en otros lugares, como Guerrero, por ejemplo, hay personas que han creado organismos que favorezcan el respeto a los derechos humanos. Y a esas personas se las asesina también. De modo que hay un clima de riesgo a los defensores de derechos humanos. Tan notorio es este clima de riesgo que el presidente Calderón emitió un acuerdo fácil. ¿Me permites? ¿Podemos hablar de este acuerdo que es muy, muy importante y muy cercano? Luego de una pausa. Por favor. ¡Gracias!